Mucha alegría pues por la libertad de José Vicente y los demás muchachos que estaban allí presos. Más ningún agradecimiento al régimen porque no son criminales, no son asesinos, no son delincuentes para que hubieran pasado por lo que pasaron. Aparte pues de ese año con nueve meses que el hijo mío estuvo preso, el trato psicológico allí que fue extremadamente duro. Aunque ellos estuvieron privados de la luz solar, completamente encerrados ya, enclaustrados pues. Y eso afecta a la salud, ¿no? Yo no tengo nada que agradecerle al gobierno nacional, nada, nada, porque mi hijo no tuvo por qué estar preso teniendo una boleta de escarcelación. Él era para que estuviera libre, libre y que hubiera salido en libertad plena. Ahora no se sabe qué medidas ni qué le van a poner. Gracias. Gracias.